Estamos a día 6 o día 7, Alex? Día 7. Es muy caluroso el día, muy caluroso hoy. La verdad es que hemos dormido con mucho calor. Bueno, pues vamos a visitar a Astrid, porque hace ya tiempo que no la vemos aquí en el canal. Me estáis preguntando por ella y tiene novedades en sus pinturas. Y siempre es bueno hablar con ella y tener una conversación. Pues yo estoy en casa de Astrid en este momento. Me he puesto mirando a la puerta porque una vez que yo me giro hacia la casa, lo primero que me encuentro es que Astrid, de verdad, cada día me sorprende más. Porque las tortugas, ya sabéis que a mí me encantan como las pintas, como lo estáis viendo aquí. Y cada rincón de la casa que ella tiene, de la sala comedor, pues está transmitiendo que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de hacer las cosas bien. Entonces, ya me empiezo a fijar en ciertos detalles como esta mariposa, este colevitín que transmite tanto. Pero luego me encuentro con una obra nueva, esta obra nueva, de la nueva, digamos, actualidad, donde a ella le están pidiendo mucho este tipo de cuadros. Aquí lo que ha hecho Astrid es cambiar un poquito los colores habituales. Ya la has resaltado con un color más llamativo, como es el rojo, que no lo solías poner tanto. ¿Te podrías acercar conmigo, Astrid? Más el azul, papá. ¿Cómo dices? El azul. Y el azul también, ¿no? El azul. Se está resaltando, es muy raro que en un cuadro de estos ponga azul. Y el rojo también. ¿Dónde? Entonces, Astrid, este es un cuadro que tienes encargado. Este cuadro yo hice para una exhibición en Tulum. Ajá. Una exhibición que está entre el mundo viejo y el mundo nuevo. Y por eso yo hice una obra, se llama Nueva Normal, pero con una pregunta. Vamos a... ¿Vamos a terminar así? ¿Vamos a terminar así, con Dama Boca y isolados? ¿O es solo un tiempo para sobrevivir y para cambiar otra vez en una vida con más normalidad? En este momento no está vendida la obra, ¿no? ¿Está vendida esta obra? No. Bueno, mira, yo me quiero acercar un momentito, porque quiero que vean los colores como yo lo estoy viendo, por eso me acerca tanto a la obra. Y aquí estaba diciendo a Alex, que yo no me fijé bien que el azul lo ha resaltado mucho en la botella, y yo me he fijado mucho en la ropa de la gente, la ropa de las personas que están ahí interactuando, que han puesto unos colores muy vivos, tanto el rojo, el lila, el amarillo. Y bueno, las frutas, pues sí, las mantienes, pero fíjate qué color tienen las frutas también. Y los cojines que anteriormente los hacía blancos, en este caso los he hecho de un color un poco más oscuro. Esta obra la veo súper bonita, súper agradable, acompaña en cualquier situación de la casa donde lo quieras poner. ¿Me equivoco en algo? No, 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 todo, todo está bien. Tú tienes un sentido por mis obras. Gracias. Yo estaba pensando, cuando yo hice los dababocas, estaba pensando con dababocas, no puedes respirar bien, no puedes comer, no puedes beber. Tienes que sacar tu dababocas. Y este se pueden ver en este, en esta obra. Porque las mujeres... Le ofrecen una fruta, por ejemplo. Ofrecen una fruta. Y aquí también tiene una fruta. Y no sabe cómo comer. Claro. Estaba viendo y dice, ok, vamos a sacar. Y también hay mucho agua aquí. Sí. Hay mucho agua y... También no se pueden beber. Y también me gusta hacer mujeres muy bonitos. Y todo está, está una belleza. Las frutas están maravillosas. Piñas, naranjas y también el agua está fresco. Y todo, todo alrededor es una belleza, pero en la verdad, con esta mascarilla, está muy pesado. Y todo, disfrútalo. Mira, te voy a hacer la pregunta de siempre, porque alguno que te oiga hablar por primera vez no lo entiende. ¿Cómo es posible que pintes una mujer tan bella, pero no veamos ni ojos ni nariz, que no te transmiten nada más que lo que están transmitiendo? Que están ahí, en un mercado, están interactuando entre ellas. Y me estabas comentando hace un rato que era por la sensación de cómo tú te sientes, que no la quieres transmitir ahí, sino que ellos tienen que transmitir lo que tú sientas cuando ves el cuadro. Así es. En una vez, como artista, yo voy a transmitir todos mis pensamientos en estas cargas. Cuando yo estoy enojada, todas mis personas van a ser enojadas. Cuando yo voy a ser feliz, todos van a ser felices. Por eso, no me gusta transmitir mis sentimientos en una obra. Sino que la persona que está viendo el cuadro, en este caso soy yo, pues yo me los pongo a mirar y yo les pongo imaginadamente la cara que creo que pueden tener. Entonces, está viviendo el cuadro, se pone vivo. Y, bueno, me voy a poner las gafas porque es que estas frutas que has hecho son tan llamativas. Fíjate que es sencillo, pero llegar a transmitir que la quieres agarrar y comer no es fácil, ¿eh? como ha hecho esta chica, por ejemplo. Así es. Y tú puedes ver en el movimiento de las mujeres lo que se sienten. Es, por ejemplo, aquí es una mujer preocupada y ella tal vez está cuidándola. Dice, ¡ay, no te preocupes! Ella está escuchando o trabajando o está... Las dos cosas al mismo tiempo. Y esta que pasa también, se lleva la noticia. Y cada cosa que has hecho tiene un significado, como puede ser estas dos que parecen hermanas o familiares que han ido al mercado o amigas. Así es. De muy buena vibra en ese sentido. Así es. Y también ellos están trabajando juntos. Trabajan juntos con agua. Están buscando otra manera o otro tamaño de los botellos. Lo que sea. Pero al final, cada persona que va a ver esta obra va a encontrar su propia historia. Ok. No es solo mi historia. Yo tengo una historia por esta obra. Pero la gente que van a ver, van a ver otra historia. Porque tienen otros pensamientos. A eso les digo yo a veces cuando hablo con cierta persona que la verdad la ve cada uno como ella la siente. La verdad de la vida. Entonces, yo tengo mi verdad, otras personas tienen su verdad y entonces tú puedes cambiar las verdades para que sean agradables o las verdades para que sean un poco más complicadas. El sentimiento me refiero. Así es. Cada persona tiene otra vista de su vida. Tiene otra vista en cada momento, cada situación y por supuesto en cada obra. Cada persona va a ver otras cosas. Hay muchos detalles y las personas van a encontrar después de un tiempo más y más y más detalles. Pero en general, cada persona tiene otra vista y va a encontrar otra historia. Oye, pues qué interesante este cuadro en el sentido de que tú lo tienes aquí puesto en una pared y nunca te vas a cansar de mirarlo porque siempre tiene algo que contarte. ¿Qué sé? Así es. Así es. Es lo bueno de comprar una obra de este tipo. Oye, este cuadro mide como un metro, ¿no? Es 90 con 90 centímetros. 90 con 90 centímetros. ¿Esto, en cuánto lo valoras para vender? Si alguien te lo quiere pedir. Esta obra. Este estoy pidiendo 14 mil pesos. 14 mil pesos. Pues es un gran trabajo para 14 mil pesos porque merece la pena. Eso es un trabajo muy detalloso porque todos los piñas tienen, tienen este, en verde, tienen líneas en plata, tienen líneas en negro. Este tienen tienen sus hojas en una, es una pasta en verde y está luciando y también este líneas con más luz van a brillar y esta obra va a cambiarse con luz. Cuando hay no luz está así, cuando hay luz en frente de la obra hay muchos líneas que van a brillar. y resaltar mucho. pues yo de verdad me voy a pasar de esta obra a otra que estás en este momento haciendo que es la primera que vas a hacer esta, ¿no? Estaba fijándome ahora cuando he venido que esto nunca te he visto pintarlo. y qué es esto que está iniciando? esta es una obra nueva nueva un puceo puceo un pez cofre ¿no? le decimos aquí en el Caribe es un pez cofre o pez tronco también lo has encontrado sí es algo creo hay diferentes nombres para este pez pero es un pez especial porque ve como como maleta es con muchas esquinas tuve que estudiar este pez para para probar para pintar y a mí me gustan sus ojos súper grandes y también su boca su boca siempre ve como un peso un beso ¿no? lo que pasa es que ese beso lo vas a tener que hacer de color blanco porque creo que tiene el labio blanco ¿no? sí hay hay veces pez troncos en blanco con puntitos en negro y alrededor de este puntito hay algo de marrón de de oro y por eso voy a usar oro lo que yo veo que la has hecho en un tamaño pequeño quizás porque en un futuro te lo van a pedir en grande sí y entonces hacer la prueba a ver si queda como tú sientes y luego ya lo vas a transformar en un dibujo más grande así es así es tengo que hacer una una obra pequeña para para ver cuáles efectos puedo hacer lo que lo que va a pasar con con este negro con con un poquito del oro y también sus alas están transparentes claro y yo quiero yo quiero hacer algo del oro en sus en sus alas para para que hay un contraste aletas gracias gracias Alex aletas está muy bien dicho por parte de Alex yo lo entendía perfectamente lo que pasa que al recetarlo le queda mejor mira aquí veo el clásico pulpo que dibujas es una maravilla fíjate como lo vemos aquí solamente en negro y como lo termina pero no tiene ninguno acabado que no para que lo vieran pero ya tiene fotos por ahí a lo mejor me la veis descargar yo hice este pulpo por una familia en Monterrey y estaban muy felices y yo hice una un reportaje en Facebook de este es una trilogía y mucha gente dicen ay me encanta tienes más de este pulpo y no era solo una y por eso estoy pintando otra vez y voy a poner en el Facebook y tal vez yo creo que me voy a descargar esas fotos que has subido en el Facebook para ponerlas aquí en el video es que yo creo que todo el mundo se está enamorando de cómo dibujas cómo pintas porque lo transmites lo transmites ahí y de verdad que es un buen recuerdo que se llevan de aquí de la Riviera Maya es algo muy tropical es un pez muy tropical y conozco algunos buceos buceadores buzos buzos que bucean que bucean y me piden hacer una obra con pez cofres o pez tronco pues una vez que lo consigas porque otro otro tipo de cuadro que haces que a mí me enamora que no sé si tienes alguno disponible es el caballito de mar aparte de las tortugas que ya sabéis que me encantan las tortugas este ahorita solo tengo estas tortugas y envié una cabellito del mar nueva a DF es una mujer que está en mi canal si que bueno me lo dijo me dijo una persona que había comprado dos hace poquito se llama Connie la obra llegó ayer en DF y me mandó un mensaje y dice ok está muy lindo muchas muchas gracias y por favor salúdame muchas gracias muchas gracias Connie por la compra que has hecho ya sabéis cualquiera de cualquier parte del mundo que estéis viendo el vídeo si queréis contactar con Astrid yo voy a poner su número de teléfono y en la página de Facebook para que contacten contigo y vais a llegar a un acuerdo para cualquier compra que hagáis ella os va a poner el mismo precio que hay acá lo que suele vender acá igualmente lo único que hace es ponerle el transporte si claro es lo único yo tengo que yo uso UPS para transportar es una empresa muy confiable y tengo muy buenas experiencias y por ejemplo ADF tarta tres días está bueno y que tardaran seis días es una obra buenísima no caduca no se tropea además tú la mandas de una manera que no se pueda estropear la pintura adentro así es claro estoy bien protegido y la seda es planchable es planchable es planchable y también es lavable los colores están fijados por eso aunque la seda está doblada se pueden se pueden lavar pueden planchar otra vez y está como antes bueno pues alguna cosa más que me quieras resaltar de hoy Astrid alguna cosita más te pones los jueves hoy es jueves hoy es viernes hoy es viernes ya no sé ni qué día vivo sí los jueves te pones en la 28 con la la 28 con la quinta con quinta pero en esta semana y la semana pasada no fue porque había demasiado ruido no y aparte de eso tú también has tenido que hacer estos cómo se dice cuando estos eventos donde pones tus obras así es entonces no ha dado tiempo que yo me fijé que era por ese motivo también así es así es y con este ruido no puedo hablar con la gente es tan fuerte y me afecta en una manera negativa en la verdad pero hoy voy a estar en la 16 es una calle con una entrada de la quinta quinta con 16 en el lado está en paralela a la quinta alegría así es es donde está la quinta alegría pero un callejón que hay al ladito así es es la constituente que da alegría y después es la calle del arte donde ponen toda la gente en sus cuadros a ver si llegas pronto que siempre te pones al final y no hay quien te vea bueno pues aquí estoy en su casa con su arte con su trabajo y disfrutando de una buena conversación a ti que te parece te alimenta mucho esto cuando hablas con Astrid sí pues este me pone a que estás con las tareas online aquí sí no tengo tareas ahora mismo no no pero me me gusta mucho como pinta está muy bueno gracias Alex es un fan Alex se comportó un fan un fan de tus cuadros también pues yo muchas gracias a todos los que seguís el canal a todos los que estáis apoyándola le mandáis mensajes o metéis en su Facebook le pedís algún cuadro que otro ya lo veis lo que pinta lo pinta con ganas lo pinta para transmitir lo que estamos aquí haciendo y por eso se vende también y por eso a mí me lo transmite y por eso yo vengo a grabarla este este voy a hacer con un poco del oro un poco de negro o de oro un poco de oro y es un trabajo muy fino porque solo quiero que se vea un toque y por eso es un poquito estoy trabajando con una burbuja de punto tres milímetros y con este puede conseguir puntitos pequeños para que solo hay un un toque los colores no se toquen unos con otros se separan así es este lineas necesito para separar los colores cuando tengas acabado este cuadro me gustaría que me miraras una foto y la voy a publicar con mucho gusto porque es como es diferente a todo lo habitual si es algo totalmente nuevo ahora no tengo cabellitos del mar pero yo voy a sacar una foto que tengas por ahí publicada la voy a poner para que entiendan porque a mí me gustan tanto y este cabellito yo envié a a México ciudad está con un estrella del mar también ¿vas a hacer una estrella del mar? si que bueno nunca nunca he visto ninguna no pero esta mujer que me pidió me dice ah ya podrías hacer una estrella del mar también y claro cuando una persona quiere algo hay que dárselo claro que sí y aparte que es una novedad muy buena porque estrella del mar ya sabes aquí en el cielo hay muchas y llaman la atención a la gente y probamos y al final queda muy bien muy bien a mí me gustaba ah pero ya la hiciste o la vas a hacer no lo hice y la obra ya está enviada enviada sí pero no hiciste ninguna foto sí tengo voy a enviarte me la vas a enviar por fa sí con mucho gusto bueno pues aquí hemos visto los redondelitos que ha hecho parece una tontería ahora mismo sí cuando lo ves todavía sin terminar el cuadro pero cuando está acabado le vamos a dar la importancia que tiene muy bien gracias Astri por este ratito es un placer empezar el vídeo con tu arte con tu pintura y creo que a partir de hoy lo que voy a grabar durante el día también va a ser muy bonito y agradable para ellos gracias muchas gracias siempre disfruto tu visita muchas gracias a ti hasta luego hasta luego yo quiero enfocar este cuadro antes de irme que estábamos hablando que lo bonito que está pintado con esa flor esa mariposa gigante este cuadro también es una medida grande y lo que me extraña y a ella también le extraña es que no se haya vendido porque es precioso mira los colores que tiene la rosa o la flor y lo bien y lo que transmite ¿no? es una patada de esto la flor y lo que pasa es que no se haya vendido Me acabas de enseñar esta obra que a mí me encanta, que es un bosque, no tiene nada que ver con el Caribe, pero fíjate tú, está sin marco, es para que veáis, cuando ella os decía que la tela se puede planchar, se puede lavar, es esto, esto que estamos viendo así, esta maravilla que vemos, y este bosque me llama la atención porque ella no solía pintar estas cosas tanto y es algo que a ella le encanta. Es, yo estaba pensando en fábulos de mi juventud. Fábulos son como cuentos. Sí, cuentos, fábulos con los, tú sabes, los niños y los pequeños en el bosque. Ah, ok. Y estaba pensando en este fábulos y sale de esta obra, de mis pensamientos. No te fijaste en ningún dibujo, ni foto, ni nada, tú te dijiste, este es su camino que te lleva como si fuera al cielo del paraíso de la naturaleza, ¿no? Para decir algo. Así es, así es, y también estaba pensando que todos tenemos un camino, nuestro propio camino, nuestro propio camino y puede ser un camino muy, muy... bonito, agradable. No, directamente. Ah, que sea directo, que sea directo. Pero no caminamos así. No siempre. Necesitamos una, una curva aquí porque pensamos este está más bonito y otro curva porque... Claro, tú según vas viviendo en tu vida, pues dices, no, pues por aquí va a ir bien y luego, no, pues por ahí no voy bien, voy a cambiar porque me irá bien por acá. Y a eso te refieres, ¿no? Sí. Es, es una experiencia, otra experiencia, más experiencias, pero al final vamos, vamos a encontrar... Todo digamos la noticia, ¿no? Nuestro camino. Ah, qué bueno. Pues mira, pues este es el significado de este, que yo lo he visto muchas veces, he puesto hoy en la quinta, y hoy pues le pedí que me lo enseñara. Qué bonito. Bueno, nos habíamos despedido, pero no nos vamos a despedir del todo porque vamos a tomar un café, ¿a que sí? Sí, por favor. Pues vamos a por el café. Es que esta cafetería, de verdad que vienes a tomar el café porque lo hace muy rico, ¿no? Sí. Qué bueno. Viene el café italiano. Sí. Y este café es muy rico. También su cappuccino, creo, es el cappuccino mejor en Playa del Carmen. Aparte de café, también tienen pasta rellena, panini, un poco de todo. Y también se piden pasta hecho a mano, se hacen la pasta aquí en el café. Ah, qué bueno. Y también todos, todos estos bolsarías. Con este también. Ah, se ve muy rico. Alex, que nos pasen muy bien. No se enteró. Pues son las 5 de la tarde casi, y dentro de un rato a la playita. Bueno, pues hoy he decidido venir aquí también a la playa que pocamente voy. Donde está el cenote, esta esmeralda. Y este es el caminito que tenemos para llegar acá. Así que, vamos a ver si encontramos el aparcamiento por aquí. Y ahí le voy a dejar el carro y lo vamos a ir. Creo que voy a parar aquí. Ahorita vamos un poco lejos. No sé si vas adelante ahí. Vamos la mitad. En el camino que vamos a la playa, que ya he aparcado, tenemos los manglares. Me voy a meter un poquito. Y estos manglares, pues antes estaban muy, muy húmedos. Súper húmedos. Mira, hay un animal de estos de acá. Ah, coati creo que es. Es un coati grande. Y bueno, pues está ahí jugando con una cola grandísima que tiene. Aquí hay un pájaro. Bueno, y toda esta extensión que tenemos aquí de manglar, tiene trozos como este, con agua. Como veis, está todo igual. Ahí hay dos patrullas de policía. Pero nosotros vamos a entrar por acá. Bueno, voy a entrar por acá. Y así evito cualquier cosa. Hay tres patrullas ahí. El día de hoy es mucho mejor que el otro día. Hemos llegado a una hora un poco más temprana. Creo que se va a ver hermoso. Bueno, pues ya estoy entrando aquí en la zona del cenote. Cada vez lo veo más pequeño. Me da pena porque antes era tan hermoso, tan grande, tan bonito. Pero ahora dejan salir el agua. Creo que anterra un poquito. Bueno, dejan salir el agua por ahí de una manera tan grande. Hoy veo menos agua que el otro día y todo, ¿eh? Bueno, el agua es súper transparente, ¿eh? Fresquita, sí. Luego voy a acercar a la zona más, que se bañan más, que está un poquito más profundita. Ya veis que está espectacular una vez que estás aquí. Bueno, pues en la parte del mar ya veis que sargato no hay. Lo que pasa es que se queda acumulado de otros días. No, no la han retirado y se ve así de feo. Allí sí que la han retirado. La parte del hotel la han retirado, ¿veis? Allí se podrá meter uno. Pero en esta parte que no la han retirado, el agua, pues se ve negra. Porque el mismo sargato se desate y se queda negra. Luego ya más adentro se ve bonita. Y la salida del celote, pues se ve más transparente. Esa es la diferencia. La tarde es estupenda. Y además, muy calmado, muy bonito. Bueno, me voy a acercar al celote que hay dentro ahí, porque me gusta investigar debajo del agua. Y ahora creo que se ve mejor. Pero me acerco aquí un poquito. Es que se ha quedado casi sin agua. Ya veis la poquita agua que hay. Esto antes era grandísimo. Llegaba el agua. Hasta aquí llegaba el agua. Todo esto era agua. Todo esto era agua. Es increíble como ha cambiado. Aquí tenemos las dos casetas de vigilancia de la playa. Y para ir al celote pasamos por acá. Vamos a ir por este caminito de acá. Ahí dentro tenemos el celote. Aquí está el otro celote. Y este que está súper transparente. Vamos a verlo ahora cuando llegue. Bueno, pues así de bonito está. Súper transparente el agua. Muchos pececitos pequeños por aquí. Y dentro un momentito me voy a echar dentro. Y la vamos a investigar un poquito. Un buen sitio para meterse en este noto es este de acá. Te metes por ahí. Y ya te tiras para adentro. Cámara. Bueno, pues vamos a investigarlo un poquito. El agua está fresquita, ¿eh? Muy fresquita. En comparación a la del mar. ¡Guau! Ya está todo fresquito. Vamos para allá. Vamos a ver. Acá confesa. Gracias por ver el video 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 Bueno pues se me olvidaron mandar saludos Muy buena noticia A mi me relaja mucho estar aquí dentro y más cuando meto la cabeza debajo del agua Me gusta mucho la cúpula esa que han hecho ahí Me imagino que deben usarla para bodas y para cenas románticas Las cosas así Si os preguntáis que hotel es este la verdad es que no lo sé Lo tenía que preguntar Y ya no lo sé Se me había olvidado que esto es el paradisus He estado dentro, es muy bonito, me gustó Pues ya veis la sensación que tengo aquí, ¿no? No hay gente, muy tranquilo, muy relajante, el agua transparente Hoy el día está fantástico Desde aquí estoy viendo Cozumén Aparte esta pequeña brisa que hay Hace de nubes así suaves Hace que el sol no sea muy caluroso El otro día vi que había una oferta de avionetas Que salen de Playa del Carmen a Cozumén En 10 minutos llegan allí las avionetas Y vale 700 pesos el billete Lo vi anunciado en el Facebook Por si os interesa por cualquier circunstancia Desde el aeródromo de Playa Ahí sale Es otra forma de llegar a Cozumén Bueno he subido el vídeo De DeFi Beach Que es el que está aquí en Escalacoco Estoy limpiando un poco de esto porque se queda mojado Bueno pues el vídeo de DeFi No lo perdáis Los que no lo habéis visto es fabuloso Os digo que si compráis una propiedad ahí Va a generar siempre Un rendimiento Va a ser vuestra propiedad Vais a poder vivir como en un hotel de cinco estrellas Yo lo veo muy interesante No has perdido el vídeo porque está muy bien Y aparte nos enseñan las tripas de un gran desarrollo Como fue DeFi Construido en el 2007 Y ya le ponían limpieza de aguas negras Le ponían transformadores de luz Grande El agua que la tratan para que sea lo mejor posible Total está increíble Si queréis información Estáis interesados en comprar No dudéis Poner en contacto conmigo o con Ramón No perdáis esa ocasión Bueno yo me voy a salir ya Ya he disfrutado de aquí el baño No sé si me voy a acercar Antes de ir a buscar a Ale Me voy a acercar a otra playa Como puede ser mamita A ver qué sensaciones tenemos Porque aquí el problema que ha habido en esta playa No es el sargazo en sí Es que no han recogido el sargazo Y al podrirse es lo que está pasando Porque el sargazo no ha llegado El problema está que se queda almacenado Nadie lo recoge Y como es una playa pública Más que turística Pues la zona turística Trabaja en los hoteles Ya lo habéis visto Pues ahí se queda Ya veremos a ver qué pasa Bueno Voy a seguir por ahí Bueno pues ya me estoy yendo de aquí Decenas de Punta Esmeralda Yo recuerdo cuando Estas palmeras Era una isla Y quedaba tan bonito Es que había mucha agua aquí antes Mucha Quiero grabar Acabo de salir de la salida de la playa Y por aquí es donde me voy otra vez Para Playa del Carmen Aquí está hierro aquí Bueno pues este es el Hotel Paradisus El que os estaba indicando desde la playa ¿Lo veis? Está la entrada A eso me refería Que es este hotel Es muy conocido aquí en Playa Es de la cadena media Por eso os comentaba que es el hotel Vamos a Mamitas un momentito De Punta Esmeralda Al llegar a Mamitas es muy fácil Esta es la avenida 10 Esta es la parte de la Colorsio Es seguir toda esta avenida Toda esta avenida Hasta que lleguemos A la 27-28 Donde siempre giro Hasta ahí llega Llega hasta la Constituyentes Bueno pues vamos a seguirle Y cuando ya esté llegando Ya lo vais a ver No vamos a dejar esta avenida Esta es la entrada La playa del 78 Ahí lo tenéis Desde la décima Y esa playa Que hemos visto Que está más adelante el hotel Un poquito más para adelante Como 500 metros Estamos en el semáforo De la avenida Colorsio Esperando aquí En la décima avenida Y ya una vez que pasamos De aquí Ya es más rápido Para llegar Aquí la anquila de la 34, este es el polideportivo, ya estamos muy cerca de girar para mamitas. Cualquier calle que te encuentres ahora, a partir de ahora, que pueda girar a la izquierda, ya te lleva a mamitas. Lo que tienes que saber es girar, agarrar la calle siguiente, que es paralela al mar, y ya está. Por lo tanto, esta próxima, por ejemplo, ya la voy a girar. Os indico esto, más que nada, para que los que no sepan venir a mamitas, pues no le tengan miedo. Lo primero que nos encontramos ahora en la décima, que es la quinta. Así que vamos a pasar al lado de la quinta, para no estar antes del día. El cacao este, que hace muy buen café también. Ahí estamos al lado de la quinta en este momento. Entonces, seguimos a esta calle. A la derecha y luego a la izquierda. Eso sí, que no se me olvide poner, bueno, pagar por el aparcamiento. Y ya estamos en mamitas. Son las 6 y 6 minutos. Bueno, ya estoy al lado de mamitas. Está tocando música en directo. Tiene dos grupos, uno aquí y otro aquí. Bueno, me imagino que el día aquí en mamitas habría sido espectacular. Ahora, porque he llegado hasta ahora en el mar, pues se ve un poquito bien, muy bien. Pero si hubiera venido por la mañana, se hubiera visto súper bonito. Un azul turquesa, bonito, bonito. Qué diferencia cuando recogen el sargazo cuando no lo recogen. Qué diferencia que te puedes bañar tranquilamente toda esta playa. Las barreras de sargazo están puestas, sí, pero no lo suficiente para que pare el sargazo. Y ya ves que no hay prácticamente casi nada. Está el mar espectacular, ¿o que sí? Lo que sí que falta es arena. ¿Veis que falta de arena? Por ahí también falta arena. Bueno, pues aquí estamos, de mamitas. Espectacular, ¿a que sí? Muchos me dicen que, ¿por qué siempre voy a mamitas? Porque sé seguro que me puedo bañar. Esa es una de las ratones. Otra, porque está al lado de casa, pues voy a ir andando. Y otra, porque me encanta allá de por sí. Sí, es mi playa preferida. Si tuviera playa acá, también iría cada día. Iría a playa acá porque también me gusta muchísimo. Pero yo tengo que ir o andando un montón de kilómetros, o en carro, y no hay dónde aparcar casi. Qué bueno, qué buen ambiente ahí por acá. Está muy buena el agua. Ya dentro de un ratito está la puesta de sol. Ya tenemos el sol que se está ocultando. Desde aquí veo una posible boda allí, en el Hilton. Lo estoy viendo. Y este chico que va a ir bajando y bajando. Y esta pareja jugada, el agua fue bueno. Voy a parar un ratito, que me tengo que bañar un poco. Ah, está el objetivo sucio. Bueno, a ver, como lo viste ahora, es que el objetivo estaba sucio. A ver, se ve más bonito. Estoy en esta zona de acá. Aún queda un poquito de sol. ¿Y qué voy a hacer? Ahora voy a aprovechar que el agua está transparente. Está tranquila. Y en esa parte un poquito más oscura, pues posiblemente encontremos algún pez que otro. Bueno, pues mira que bonito se ve el sol, que se está ocultando por mamitas. Y ya estoy muy cerca. Muy cerquita. Vamos a ver qué tal lo pasamos. Voy sin gafas, por lo tanto yo no voy a ver nada. Vosotros lo vais a ver en la cámara, yo no. Vamos por allá. Una, dos, tres. Vamos a ver. me he cansado, he visto peces de color azul, creo que sí, que lo he grabado, pero vamos a seguir mirando, yo he visto moverse peces azules, entonces pienso que son peces azules, vamos a ver que más vemos, vale, vamos para dentro. Más información www.mesth.com.com ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... ... Bueno, pues siempre que esté el agua transparente os aconsejo que hagáis un poquito de snorkel por esa zona que os he quedado en Pocó. Puede ser que encontréis algún pececito que otro, os entretenéis y os divertís. Por lo demás, por nada, un baño, un nadar, si estás a gusto aquí, muy a gusto estoy. ¡Qué bueno! Tendré un ratito, luego sigo grabando. Bueno, pues aquí termino el baño en Mamitas, por esta tarde. Sinceramente, que queréis que os diga, el mar está estupendo, no hay nada de ser gato. Si tenéis vacaciones por aquí entre Viramaya, la vais a disfrutar. Así lo tenemos. El lo he disfrutado, está bien. Está muy tranquilo de gente, ¿eh? En comparación con otras épocas. No hay nada de ser gato. No hay nada de ser gato. No hay nada de ser gato. Pero si, de embargo el mar está precioso. No hay nada de ser gato. No hay nada. Allá dicen que los músicos tocando, la verdad que se les oye bien. Ya se ve el chur que poquito a poquito va poniendo el patasol Chabalute, ¿cómo te ha ido? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Estupendo. Pues qué bueno. Este es un bocho y el bocho este representa una empresa de jardinería y así hace su publicidad mientras circula por la calle. La gente se fija en el carro, le ponen cómo contactar con ellos y ala, es una buena publicidad la que tiene, buen marketing, ¿no? Ahí lo vemos cómo se pone en marcha, qué pena que se vaya para allá porque lo quería haber girado. No.